Música Continuamos con esta entrega de NBN Orgullo fue uno de los temas con el que más fuerza y pegada asomó la nariz a la escena musical Orgullo representa para nosotros recibir a un trabajador y talentoso artista Que ha sido reconocido por solo mencionar a algunos como uno de los mejores cantantes y compositores latinos Bienvenido a Noche de Luz y a la República Dominicana, Justin Quiles Que bueno Bueno, siento que estoy conversando prácticamente con un paisano porque sé que amas la República Dominicana Amo la República Dominicana, amo su música, amo la gente, amo todo, ya la comida, me encanta Me encanta estar por allá, yo creo que a todos los boricuos nos encanta estar en la República Dominicana Y son tan bienvenidos y queridos, que nos encanta que vengan para acá Claro, siempre nos reciben con los brazos abiertos Me encanta coincidir contigo aquí en Miami porque vienes de una presentación apoteósica en Premio Lo Nuestro ¿Qué se siente estar en ese escenario? Homera, increíble, en realidad pues yo creo que a todos los artistas nos encanta estar en escenarios así como el de Premio Lo Nuestro Y ahí pues hacía tiempo que no cantaba pues canciones, ya pues por culpa de la pandemia no podía presentarme ni cantar estas canciones en muchos lugares Y pues se presentó esta oportunidad de poder cantar dos temas en Premio Lo Nuestro, ahí cantamos Jin, cantamos Pam Este, fue increíble, vieron los fuegos artificiales atrás, vieron la tarima, el juego de luces, un poquito de todos los bailarinos y vestuarios que fue un poco loco Bueno, ahí vi todos los comentarios de los expertos en moda Pero increíble, ¿no? A mí me encantó en realidad y la pasé muy bien, que lo más importante de todo es divertirse cuando uno está trabajando y yo siempre me divierto Y sobre todo cuando se hace lo que se quiere con pasión Correcto Tus temas, obviamente, está de más decirlo, que están pegadísimos, Ponte pa' mí, Pan, Porfa, Jeans, entre otras múltiples canciones que también se han consagrado ¿Te imaginaste tú que ibas a vivir este momento que estás viviendo? Pues en realidad, yo siempre soñé desde pequeño, pues siempre quise ser cantante, ¿no? Yo lo tenía bien claro, que yo decía, yo voy a ser cantante Ya desde los 15 años yo decía eso, yo voy a cantar ¿Te venía la herencia musical de alguna de tu familia? No, yo no tenía herencia musical ni nada, solo, mi hermano que cantaba y escribía así, pero era como que rapeaba con los amigos Y yo creo que de ahí fue que me entró como que, me empezó a gustar, yo me metía como con ellos a rapear y decían otro disparate Y de ahí empezó a crecer el amor por la música Y todo fue sucesivamente hasta el sol de hoy Y todavía yo me sorprendo de los logros, ¿me entiendes? Cada rato me nominan Y yo, sí, me nominaron Sí, pero ya está sido nominado muchas veces, pero me sorprende todavía cuando me nominan, ¿me entiendes? Es algo como que nunca se va, ¿me entiendes? Ese sentimiento que es como si fuera el primer día Naces en Conérico, pero te vas muy temprano a vivir a Puerto Rico con tus hermanos y con tu madre Pero tuviste en cierta medida una infancia un poco difícil, complicado porque fuiste víctima dentro del hogar de maltrato intrafamiliar Sí, correcto Yo nací en Conérico, solo fui fabricado ahí en Conérico Me hicieron, me llevaron a la fábrica Mi mamá me fabricó con mi papá y de ahí pues salimos a Puerto Rico Porque mi mamá y mi papá tenían encontronazos y violencia doméstica Yo era un bebé, yo en realidad no me acuerdo mucho de eso Pero mi hermano lo vivió más que todo Y por eso fue que llegamos a Puerto Rico Si no, a lo mejor yo hubiese sido gringo A lo mejor ni hablar español, ¿me entiendes? Ahí fue que llegamos a Puerto Rico, mi mamá y huyendo del maltrato y todo eso Lo que pasaba con mi papá Y de ahí llegamos a Puerto Rico y vivimos en un shelter, en un refugio Llegamos a un refugio y tuvimos como dos años que vivimos así con otras personas y eso Y después nos mudamos para casa a mi abuela, me acuerdo, eso sí me acuerdo Y después como que el gobierno, hay alguien en Puerto Rico que da ayuda que se llama sección 8 Nos dieron como que nuestra primera casa y ahí pues fuimos poco a poco Yo fui que le dije a mi mamá cuando el chamaquito, ¿por qué no nos vamos para Estados Unidos de nuevo? Hay más oportunidades, yo le dije Yo creo que ella se quedó con eso en la mente y un día nos dice, vámonos para Estados Unidos Recojan todo que nos fuimos Sin embargo una de las cosas que yo más valoro de Puerto Rico y te lo digo con conocimiento de causa porque viví muchos años allá y amo tu tierra Es que ustedes se protegen entre ustedes, se respetan y son muy patriotas y apoyan la música, apoyan cada persona que sale de ese terruño tan querido como es Puerto Rico Y somos bien orgullosos de ser boricua, yo me siento orgulloso de, me hubiese encantado nacer hasta en Puerto Rico, ¿me entiendes? Este, es lo único que me faltaba, nacer en Puerto Rico Bueno, pero eres boricua para que tú lo sepas Sí, pero soy boricua para que lo sepan Yo me crié ahí toda mi vida, hasta los 15 años viví en Puerto Rico, de los 15 en adelante pues mami, fue que yo le dije para mudarnos para Estados Unidos Y allá pues llegamos a Orlando y todo, pero tuvimos una, yo tuve una infancia bien humilde, éramos bien, bien, súper humildes Con toda esta situación se convirtió, me imagino, tu mamá en tu heroína Claro, sí, no, mi mamá era la superhéroe de la casa O sea, a otras personas a lo mejor le dicen, mi mamá era tu heroína ¿Qué? No, no era mi droga Bueno, se sabe yo que tengo conocimiento de esa palabra, a ver si no, ¿cómo fue? Se entendió en el contexto correcto de la palabra Sí, ya lo entendí, ¿no? ¿Pudiste tú quizá perdonar las situaciones que viviste con tu padre? ¿Tuviste la oportunidad de hacerlo? Sí, yo lo conocí a él cuando, él fue a Puerto Rico cuando yo tenía como 13 años fue que lo conocí Yo lo conocí después de, ya era pues teenager, ¿me entiendes? Ya era adolescente, 13 años tenía y lo conocí Pero era como conocer un extraño para mí, pues no era como Nunca estuve como química con él y lo he visto como tres veces en mi vida nada más ¿Nunca te hizo falta? Yo creo que si te digo que no, pues yo creo que un padre sí hace falta Porque hay muchas cosas que a lo mejor yo hubiese aprendido que no sé hacer, ¿me entiendes? Que tuve que aprender yo a pulmón, como decimos Pero, este, no, en realidad yo creo que mi mamá, como mi mamá siempre fue padre y madre para nosotros Yo creo que eso es lo más importante y yo, este, la tengo a ella como si fuera pues mi papá y mi mamá ¿Fueron esas mismas circunstancias que te llevaron a convertirte en portavoz de lo que no se debe hacer de la violencia intrafamiliar? Sí, claro, claro, incluso yo he llevado a mi mamá a reuniones y cosas que ella hable con estas mujeres maltratadas Y que hable con niños que son maltratados Hay muchas personas, hay muchas mujeres que son, este, tal vez que están pasando por violencia doméstica Y no se atreven ni a hablar ni a decirle que tienen miedo que el marido la vaya a matar o la tiene amenazada o lo que sea Y pues, pues a eso pues hemos, hemos, hemos aportado un poco Y mi madre la ha llevado, ella ha dado sus charlas y cuenta su historia Y le da fortaleza a esas mujeres como que no tengan miedo Hablen, lo primero es que salgan a la luz y busquen las ayudas porque las ayudas están Por lo menos aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico hay ayudas En Latinoamérica no sé tanto cómo es, este, la situación Pero, este, por lo menos acá en la luz así ¿Qué te mantuvo firme y no claudicar ante tentaciones en la calle? Drogas, alcohol, viniendo de un hogar en un momento disfuncional AVENA AMERICANA Drogas, alcohol, viniendo de un hogar en 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 un hogar en